En un hecho ocurrido en el barrio Bello Horizonte, segunda etapa de Valledupar, fue asesinado con impactos de arma de fuego un carretillero identificado como Jorge Luis Abril Castro, de 20 años. Con este crimen en la capital del Cesar, se registran 52 homicidios en lo que va corrido de este 2023. Dos sujetos a bordo de una motocicleta dieron muerte a un hombre en la noche del domingo en la manzana 13 del barrio Bello Horizonte 2, en el municipio de Valledupar, capital que suma 52 muertes violentas en lo que va del año 2023. El sujeto asesinado fue identificado como Jorge Luis Abril Castro, de 20 años aproximadamente, quien recibió un impacto con arma de fuego a la altura del cuello, herida que le causó la muerte a su ingreso al hospital Eduardo Redondo Daza, sede de la Nevada. El reporte de la Policía Nacional indica que la víctima fue abordada por dos sujetos en motocicleta, quienes luego de cometer el crimen se dieron a la huida sin poder identificarlos por las personas que transitaban por ese lugar. Los actos urgentes fueron realizados por unidades del CTI, quienes trasladaron el cadáver a Medicina Legal para la Necropsia de Rigor. Entre tanto, las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer este nuevo hecho de sangre. Por la manera en que fue asesinado, se presume un ajuste de cuentas o venganza.